Pues fíjate que yo, en experiencia, obviamente yo también he emprendido, esto de la foto, pero esto de la foto es como que mi quinto, sexto emprendimiento, porque pues ya he hecho muchas cositas antes. Pero, mi primer encuentro con el emprendimiento fue como antes de salir de la carrera, porque yo no tenía ni idea, no tenía ni curiosidad que era de emprendimiento, o sea, no sabía que era de emprendimiento. Uno pensaba que no hacías salir de la escuela, ibas a trabajar en una empresa, ya, eso es lo que tienes que hacer. Pero resulta que hubo un evento que se llama Campus Party, que es un evento de tecnología, o sea, es un evento masivo, así miles de personas en un solo lugar, conferencias, hay un montón de conferencias, está bien chido, porque hay un montón de conferencias en un salón gigante, así grande, grande, en Guadalajara. Grande el salón. Pero, en medio, estaban un montón de mesas, con un montón de estudiantes, en su mayoría, con sus compus, conectados a internet, o jugando, o programando, haciendo un montón de cosas, o sea, Campus Party es como una fiesta LAN, una fiesta LAN es morros que se juntan a jugar con sus compus, y eso era masivo, o sea, miles de morrillos con sus computadoras ahí, jugando, haciendo todo, haciendo videojuegos, diseñadores, mucho emprendedor ahí, pura tecnología. Ya cuando yo llegué, me invitaron, yo no sé ni qué onda, pero era gratis, tenías tu boleto gratis por parte de la escuela y de la Secretaría de Economía, y tienes que acampar adentro del lugar, porque eran 3, 4 días, creo, y el boleto costaba 4 mil barros, y pues te lo dan, y dices, ah, pues yo voy. Llegas ahí, ves todo eso, o sea, te digo, en medio de las mesas y alrededor, un montón de conferencias, conferencias de esta empresa, conferencias de cómo emprender, conferencias de tecnología, conferencias de X y Y, y un escenario principal a lo fondo, con eventos más grandes todavía, con personajes de la industria grandes, internacionales, y ya cuando yo veo eso, digo, o nunca he visto esto, y es cuando empiezo a conocer el emprendimiento, una startup, una startup es, pues una pequeña empresa, una empresa que está apenas empezando, pero enfocada en tecnología, y es cuando yo digo, ah, que es una startup, está chido ser una startup, que pues tienes una idea de un negocio, de un programa, de una aplicación, que era cuando estaba pegando mucho las aplicaciones en aquel tiempo, y había muchas de esas, muchas aplicaciones, que es esta aplicación para tomar la ruta, que es esta aplicación para pedir comida no sé dónde, o que es esta aplicación para que se llegue, había conferencias de eso, y había robots, había drones ahí volando, o sea, tú entrabas ahí a la conferencia, a las, ahí está, pues, es un chido, o sea, es cuando yo conocí eso, y cuando yo dije, ah, oye, pues yo quiero emprenderte también, yo quiero tener una startup, quiero saber qué onda, y... ¿Te motivaste? Sí, de hecho te motivas, te da, te da para arriba, te da muchas, muchas pilas de ese, ese tipo de eventos, y creo que a lo mejor te hace falta a ti un tipo de evento, o sea, pues no va a ser tecnología, obviamente, pero yo he visto muchos así como que eventos de belleza, que igual duran dos días, tres días, en tal ciudad, ya va a hablar de esto, va a haber conferencia de este diseñador de no sé dónde, de sabe qué, y... Pero te dan un empuje. Sí, o sea, es que tú lo ves, y te das cuenta que hay más cosas allá afuera, o sea, no estás que lo mismo, y lo mismo, tú vas a estar aquí a lo mejor, y pues no, pues a lo mejor va a haber otra chava que va a empezar a maquillar, eso va a ser lo nuevo que va a haber aquí en el rancho, pero qué hay más allá del rancho, o sea, qué cosas nuevas me ofrecen las otras empresas, o sea, con quien me puedo juntar para yo hacer un negocio, eso también era muy importante en aquel tiempo. Júntate con tus amigos, o júntate con tus compañeros de escuela que se dediquen a esto, o a lo mejor con otros, de otras carreras, como derecho, como informática, arquitectura, que cuando se juntan, crean una empresa porque cada quien se dedica a un papel, o sea, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto y aquello, y a lo mejor a ti te puede pasar lo mismo, o sea, te vas a un evento con gente que se dedica a hacer esto, y de repente... Que puede aportar, nos podemos aportar... Te aporta algo a lo que tú estás haciendo. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy buscando una maquillista, o sea, que esté ahí, 100% ahí. A lo mejor a ti te conviene o no te conviene porque dices, ok, pues, me gustaría, pero no quiero ser empleada de nadie, pero a veces se hace falta nada más conocer qué están haciendo allá, y meterte y decir, ok, ya están haciendo esto, pues deja ver, ¿o no? A ver qué aprendo con ellos y... ¿Qué ideas hay con...? De ahí me agarro para yo hacer algo parecido, o me inspiré estando ahí, me inspiré, ya tengo una idea nueva que nadie ha pensado, y pum. Yo creo que el chiste es conocer gente que te llene de ideas, o sea, que te... Como tú dices, que te motive a estar conociendo cosas. Que conozcas más allá de lo que hay en tu entorno, por decirlo. Porque aquí no hay nada, entonces... Sí hay, un poco, pero hay. Somos los mismos, o sea, somos los mismos que ya nos están conociendo, que dicen, ah, pues sí, este hace esto y este es aquello, pero... Pues creo que el chiste también es salir, o sea, hacerlo aquí, pero... Entonces ya que medio conocemos la onda, salir un poquito nada más al exterior de, ok. A lo mejor aquí no está todo el negocio, porque a lo mejor... Aquí hay un mercado muy pequeño, que no puedes explotar, o lo explotas y ya. Ahí te quedas, y luego, tienes que buscar otro mercado, o sea, tienes que salir, o sea... Y creo que eso de quedarte aquí, ya hay que dejárselo a las nuevas generaciones, o sea... Que empiecen los nuevos, que empiecen los nuevos, o sea, empiecen aquí, es chido. Nosotros mientras ya estamos allá, y pues creo que es la esencia, ¿no? Sí. Estar lejos. Sí, entiendo. Porque aquí, aquí, pues, si avanzas, pero... Muy, 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 muy lento. Lo más sientes es que no avanzas. ¿Y cómo empezaste con el gusto de la fotografía? Eso lo tenías de morrillo, ¿no? Desde muy morrillo tenía así como que esa curiosidad de video, de foto, de cine. Siempre me gustó, pero nunca lo había hecho. Y, bueno, me empezó emprendiendo, porque a partir de eso, del evento que te dije, fue en el 2014. En el siguiente año, 2015, igual fue otra vez el evento, fue más masivo, más gente todavía. Fui otra vez, ves más tecnología, bla, 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 me gustó mucho. En 2016, me topo con un compa y me dice, oye, estará chido hacer una revista que se dedique a la cultura, al arte, y él le quería meter deportes extremos. Dije, no, pues, realmente está chido, una revista, ¿no? Digital. No, él quería hacer una revista, decir una revista. Le dije, no, güey, pues, primero hay que empezar digital, ¿no? Para que nos vayan conociendo de perdido. Porque no sabemos ni nada, no sabemos nada, tú y yo no sabemos ni redactar, ni, yo no sé, escribir así como que digas, uy, ya es un blog o que no nada, no sabemos hacer nada. Y este compa es diseñador, y él se encargó de hacer el logo, y hacía más o menos todas esas ondas. Y dije, ok, pues, yo me creo de hacer la página web, yo se me dedicaba en aquel tiempo. Llegó a la página, todo ese logo, vamos a darle vía forma, y hay que empezar. Dije, yo quiero meterle tecnología, entonces iba a ser arte y cultura, deportes extremos y tecnología. Que a lo mejor ese fue nuestro error también de meter tantos temas en un solo lugar. Pero yo lo quise meterle tecnología por lo mismo que había visto allá en el Campus Party esos años. Dije, pues, aprovecho, ¿no? Porque tengo fotos de eso, sé cómo está la onda, me gusta mucho la tecnología, hay que meterlo también. Y ese año exactamente tocaba ir a otro Campus Party, en 2016. Entonces dije, ok, voy a ver si nos dan otra vez otra beca, para ir al transporte, el boleto de entrada, el camping, o sea, está carito. Y dije, no, la Secretaría de Economía todavía tenía becas. Fui, y sí, quedamos, nos dieron la beca, nos dieron el transporte, la entrada y el camping. Entonces, sí, 5 mil valos ahorrados ahí, y nosotros tenemos que gastar nada más en comidas. Le dije, mira, vamos, compramos las cámaras, compramos las dos cámaras, y ya nos dedicamos a hacer videos. Foto, video, hacemos un reportaje más o menos de sondas, hicimos videos, ahí está en YouTube. Y ahí empecé a dedicarme a eso de foto más que nada, más que nunca, más bien. Porque empezamos, ahora sí, ya tenemos las cámaras, ya regresamos de Guadalajara, ya tenemos información, vamos a subir a la página. Ahora sí, sigue el arte y la cultura. En Zacatecas hay mucho de eso. Entonces, salimos, eventos, eventos, vamos a ir a los eventos, sacar fotos de eventos. Y me dediqué a eso, a sacar fotos de eventos, de todo lo que había, ahí andamos. Sacando fotos, sacando videos, haciendo más o menos esas sondas. No teníamos, te digo, no teníamos ese conocimiento de redacción ni nada, pero las fotos y los videos es lo más fácil. Hay que hacerlo, pum, 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 video, video, foto, foto, evento, evento, me metí mucho en los eventos de, sobre todo, música. Ahí está que está lleno de eso. Mi compa iba a los eventos de patinaje, de BMX, de las bicis. Y pues ya, con eso fuimos llenando la página en sí. Pero, pues como todo buen emprendedor, que no sabe ni qué onda, nunca tuvimos un plan de negocio, nunca subimos, nunca supimos cómo íbamos a ganar dinero con esa revista. Todo lo empezamos a hacer por amor al arte. Si no hay que hacerlo, llegó un momento en que dijimos, si luego, pues cómo vamos a sacar dinero, o sea, no hay dinero, o sea, no estamos sacando dinero de nada, nada más estamos así, haciendo, haciendo, pero no estamos sacando dinero. Empezamos a buscar patrocinadores, no salían, pues obviamente no íbamos conocidos, no tienes el alcance. Exactamente por eso le dije que primero era digital, porque si no lo hacías digital, hacerlo físico iba a ser casi increíble. ¿Quién te iba a patrocinar si nadie te conoce? O sea, no tienes ni la experiencia, no tienes... Nadie iba a querer invertir en algo que vos. Ni yo lo haría, porque no te conozco, son dos monos que quieren sacar fotos y nada más quieren ganar dinero por eso, pues no. Y pues ahí quedó, o sea, mi compa le salió después de un tiempo, yo seguía haciendo lo mismo, o sea, de repente iba a un evento, sacaban unas fotos, sacaban unos videos, y pues ya llegó un momento en que pues él se salió, ni ha quedado solo, la página ahí quedó, nomás caducó la página, ya no sirve. Apenas la apagué ayer, de hecho, o sea, que este año lo voy a retomar la página. Pero así empecé, o sea, así empezó lo de las fotos por andar en eventos, eventos, eventos de ahí en Zacatecas. Y es que se me ocurrió un día, si tengo la cámara, pues voy a hacer retrato, ¿no? También, sacar fotos de morra, de mis amigas, mis amigas me ayudaron. Ahí en Zacatecas. Ahí en Zacatecas empecé. Hace... Tres años de nacer. Y es parte del emprendimiento también, o sea, yo soy emprendedor desde hace años, que no he pegado todavía en alguno, pero sigo haciendo, o sea, emprendimiento. O sea, esto de la foto me ha pegado mejor que, por ejemplo, esa página, esa revista. No, y la gente te busca, y le gusta lo que haces. Pues apenas me pegó hoy. Nos gusta, a mí también me gusta. Pues me pegó penas por esa parte del COVID que aquí me quedé, porque es más difícil, para mí era más difícil tener clientes allá en Zacatecas, porque hay un montón de competencias. Sí, sí, sí. Mucha, mucha competencia. Y pues no, agarraba una chambilla de aquí para allá. La fregada estaba bien difícil. Pero pues no sé, o sea, yo siempre le seguí. Seguí, te digo, metiéndole de repente, compartía cosas en Facebook de la revista. Me iba a eventos a Monterrey también. Otro evento que se llama Inc. Monterrey, que es de puro emprendedor. Puro emprendedor. Hay empresas nuevas, empresas viejas que te están mostrando lo más nuevo de la tecnología, lo más nuevo que están haciendo. Pues igual, dos días de puros eventos, conferencias. Vas viendo qué hay, qué hay nuevo. Me fui dos años por allá. O sea, dos años seguidos de paseo y de conferencias. Estuvo chido, o sea, a plenas cosillas también. Y otro año me fui a un evento de franquicias. Que también te da otra perspectiva de que tienes un negocio. Ya emprendiste, ya tienes tu negocio. Ahora que sigue, es una franquicia. Puedes hacer una franquicia. Y yo fui a un evento de franquicias que yo no sabía que existía un evento de franquicias. Y de repente, pues, fui a trabajar. O sea, yo estaba con unos compas que hacen publicidad. Fui a grabar. Y pues me toca ver eso. Y digo, hay muchas empresas. Había muchas empresas que te decían, ok, vale tanto la franquicia. Pagas tanto. Y ellos se dedican a hacer todo. O sea, como el Oxxo. O sea, tú en el Oxxo nada más dices, ok, yo quiero invertir en el Oxxo. Ellos se dedican a hacer toda una infraestructura. Se dedican a llevarte todo el producto. Y tú dedicas nada más a vender. Porque estás comprando la idea, el negocio, pues. Y la franquicia está, es el siguiente paso de emprender, ¿verdad? Y yo también lo vi. Dije, yo ni cuento. O sea, yo no, uno no piensa en eso. O sea, no, ni idea. Hasta que lo ves ahí, dices, pues, estaría chido, ¿no? O sea, tener un negocio bien hecho. Hacer una franquicia, vender tu idea. O sea, estaría muy bien. Para unos aplica, para otros no. Pero son cosas que yo fui viendo mientras salía. Con mis emprendimientos. O sea, lo fui viendo así despacito y despacito. Pero lo fui viendo y dices, ok, pues. Ahora quiero hacer esto, ¿no?